4 del 8 del año 363, Santa María la Mayor, Roma La noche del 4 al 5 de agosto la Virgen se aparece a una rica pareja de esposos cristianos que habían querido nombrarla como heredera de todos sus bienes ya que no tenían hijos y ella les pide que construyan en la colina Esquilinio cerca de Roma una iglesia donde encontrarían nieve fresca al día siguiente al mismo tiempo se aparece también al Papa Liberio haciéndole la misma petición efectivamente al día siguiente 5 de agosto la nieve cae sobre un pedazo cirrus conscrito de terreno en este mismo lugar ha sido construido un santuario a la Virgen María el 432 después del concilio de Efesón que proclamó a María Madre de Dios el Papa Sicto III eligió una basílica dedicada a la Santa Madre de Dios que fue llamada más tarde Santa María la Mayor actualmente es una de las cuatro basílicas mayores de Roma y es la más grande en el mundo y la más antigua en occidente dedicada a la Santísima Virgen María tomado del libro Mensajes de la Virgen María al Mundo del Pilar Ameyuhori editado en el Foyer Nuestra Señora del Carmen Padre Ramón Richard Padre Ramón Richard